Hola, les saluda el Dr. Carlos Galvez. Hoy vamos a hablar de un punto conocido como Reymai en la acupuntura y este se usa principalmente para tratar problemas como la tos, dolor de garganta, asma, dificultad al tragar y afonía, o sea, ronquera, cuando tenemos afectada esta zona. Entonces, este punto es de un efecto maravilloso. ¿Cómo lo ubicamos? Bien, nosotros tenemos acá un huesito largo que se llama externo y él tiene una cabecita que inicia más o menos en esta área. Entonces, arribita de esa cabecita tenemos el punto Reymai. ¿Cómo sabemos si es el punto correcto? Porque al presionar suavemente vamos a sentir una sensación algo incómoda. Entonces, eso nos indica que ese es el punto y hacemos una leve presión y masaje, si usted desea, durante uno o dos minutos y se dará cuenta como al final de esto usted empieza a mejorar todos estos síntomas que hemos hablado. Lo puede utilizar usted con su familia o sus amistades. Un saludo.